Y ya estamos de vuelta aquí en Central de Twitch. Vamos a empezar a repasar algunas de las cosas que prometíamos en el comienzo del Prama, Jota. Tiene que ver con el aniversario de La Palomita, tiene que ver con el regreso de Miguel Russo al club, tiene que ver con Angelito y Campeón del Mundo, tiene que ver también con el nuevo aniversario, mejor dicho, de la obtención de la Copa Comebol 95. Porque ella es final. Ahí están golpeando. Están golpeando. Le pedimos que pase. A ver. ¡Oh! Vengo a soltar la Copa y me voy a decir que me voy a levantar. Nada más, nada más. Por favor, qué placer. Felicitaciones, Campeón primero, antes que nada. Ya lo tenemos a nuestro invitado del día de hoy. Le volvemos a dar un aplauso a Cristian Daniel, ex Campeón. De la Copa Comebol 95. ¿Cómo estás, Julio? Muy bien, muy bien. ¿Sabés qué fuiste? Bueno, yo te lo dije ya una vez y ahora después, no voy a adelantar demasiado porque vamos a ver un ratito las imágenes de aquel partido, pero fuiste más importante de lo que vos querés en esa obtención del día. Más que nada por la última jugada. No sé si te acordás de algo, pero después si no lo vamos a ver. No sé si te acordás, quiero adelantar algo ahí. Se lo vemos todos los años. El año pasado, bueno, el año pasado la pasaron cuando hicieron la fiesta, la verdad que los 25 años la miramos y bueno, ahí la pude ver mejor, que había muchas imágenes del partido que nosotros no las habíamos vuelto a ver. y todos juntos, ¿no? Que por ahí nos traíamos un poco porque la verdad que fueron acciones que hoy con el VAR me parece que hubiese sido un partido con muchas pulsiones, con los goles anulados, pero bueno, son finales que antes se jugaban así y bueno, se dio todo, se dio todo porque fue el marco, el resultado, todo lo que pasó. La verdad que queda más en el recuerdo todavía. Y no sé si les parece ir metiéndose un poco en clima de lo que fue aquel 19 de diciembre del 95, que tenemos acá en la pantalla. Hay mucha gente de la que está en este momento conectada al Twitch y que consume mucho Twitch que no tiene una edad como a lo mejor para haber estado en aquel momento presente o por lo menos haber vivido lo que fue aquel partido. Así que medio como que... Exactamente. Lo mismo que sucedió cuando mostrábamos el 4 a 0 del 97, que acá teníamos un guía de lujo de lo que fue ese clásico que nos contó todo. Y en este también. Y en este también y aparte vamos a tener a alguien que estuvo en el campo de juego. Exactamente. Y bueno, nos vamos metiendo un poquito en el estadio para ir haciéndonos un poco idea de cómo fue eso. No entraba un alfiler ese día. Sí, la verdad que... Bueno, pero yo ahora, viendo los partidos ahora del torneo, se llenan todos los partidos. Sí. La verdad que la gente... La gente acompaña, la gente central, la verdad que acompaña a todos los partidos, y eso, la verdad que Ecuador lo siente mucho. ¿Imaginaban con el 4 a 0 abajo, digamos, que iba a estar así explotada la cancha? Porque había que revertir un 4 a 0, no era... Sí, sí, pero sabíamos. Sabíamos que la gente iba a ir porque el equipo... Habíamos partido ese partido 4 a 0, pero el torneo había sido un buen torneo. Entonces la gente iba a ir a acompañarnos, sabiendo que había sido un partido muy malo que habíamos jugado allá y que con fe se podía dar vuelta. Entonces yo creo que se juntó todo, ¿no? La fe de la gente, nosotros también convencidos que lo íbamos a ganar. Nada, ayudó mucho eso, la gente ayudó mucho. ¿Y los jugadores del Mineiro? ¿Notaste algo raro antes de que empiece el partido? Por ahí con lo que era la imponente del estadio, ¿no? Con los juegos artificiales, la gente, los cantos. Yo creo que ellos no se esperaban ese marco, se esperaban que iba una cancha vacía donde vayan por ahí a putear, y no se esperaban con ese marco, no se esperaban a nosotros salir así como salimos, o sea, y un resultado, cuando uno un resultado tan grande, creo que para ahí se puede confiar, decir, vamos tranquilos que ya está. Y ahí, bueno, ahí arrancó el partido en nuestro editado que tenemos para esta ocasión. Digo, difícil también planificar un partido así, porque había que ganar 4 a 0 específicamente, bueno, o más. Y a veces el 4 a 0 se da como resultado de que el otro rival ya se expone en defensa y vos que venís ganando lo liquidás. Y acá era hacer el partido perfecto para convertir 4, que no te conviertan, llevarse un buen margen, jugar contra el reloj también. Sí, 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 la verdad que nosotros sabíamos que era muy difícil poder revertir el 4 a 0, porque sí sabíamos que íbamos a ganar 1 a 0, 2 a 0, sabíamos, estábamos convencidos porque sabíamos que el equipo tenía que mostrar lo que había mostrado durante todo el torneo. Lo que sí, bueno, después, como se dio el partido, que hiciste 3 goles en el primer tiempo, y después no podía ser el cuarto, ahí, bueno, se había complicado un poco. Ahí viene el primer gol, mirá, justo, bolilla. Bueno, fue un poco como lo que el técnico francés le dijo a los jugadores en el entretiempo, que, muchachos, la Argentina está jugando una final, nosotros estamos mirando a ver qué hace, qué hace. Y bueno, esto yo creo que pasó un poco, trayendo un poco la nota que escucha el tipo, yo creo que nosotros fuimos a jugar la final y ellos ya estaban tranquilos, porque ya tenían un resultado que era muy amplio y vinieron a jugar nada más, nosotros fuimos a ganarla. Nunca pensaron que a lo mejor Central y menos 3 goles en el primer tiempo. No, no, no. Sí, 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 sí. No, pero fue tremendo, igual como salió Central con la actitud que salió ese día. Pero creo que fue todo también como que, todo fue redondito, ¿no? Porque la gente fue a apoyar y no fue a ver, como decir, bueno, a ver, sí, de alguna manera un agradecimiento para ustedes, por lo entregado, por haber llegado a la final, pero también era, no, vamos, vamos que se puede. Sí, vamos que se puede. Ustedes entraron así también. Los brasileños, la verdad que, bueno, siempre un respeto al fútbol brasileño por el juego que proponen y son todos, son todos tipos que habilidosos, que juegan bien, que quieren la pelota. Ahí está, mirá, zapatazo también, ¿no? ¿Qué quiso hacer también Tasparel? Es como medio que la quieren bolsar de costado la pelota. Raro. Sí, igual, igual, las pelotas, esas pelotas viajaban, eran muy, muy rápidas. ¿Era más liviana que la de hoy en día? No sé si más liviana, lo que sí, cuando agarraba vuelo salía más rápido también. Ahora se mueve más la pelota, ahora me parece que es más liviana. Ahora es más liviana. Sí, tú la siento más liviana. Igual Petaco, bueno, tenía una patada que era... Sí, 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 no. Te cruzaba alguno en el camino, te lo desmayaba, te digo, mirá. Sí, igual, igual tiene responsabilidad la que... Sí, yo imaginaba por cómo, de la manera que se tira, como muy para el costado y con los brazos como... Como para el costado. Bueno, y después del tercer gol, que ahora lo vamos a ver ya, porque viene en la jugada siguiente, o sea, pasaron 20 segundos entre el segundo y el tercer gol, no pasó nada de tiempo, pasó muy rápido. Esto, si vos lo mirás, si te lo cuentan, es cierto, esto está armado, es una película, te lo armaron para que termine una película con final feliz. Sí, exacto, exacto. O sea, son esas, un poco como el campeonato de ahora de Argentina. Sí. O sea, es algo que son cosas que vos decís, cómo se dan, te queda como, si ché, esto está armado esto. Es que es increíble, claro, es increíble, es increíble. Y lo decíamos en la otra vez también con el tema de la final de la Argentina. Si vos no sos ni argentino ni francés, es un espectáculo, lo vivís como un partido increíble una vez. Pues tal que nos sufre también. Se juegan muchas cosas, lo que pasa es que, bueno, se juegan muchas cosas y vos pensás que, nada, que si esta final no se hubiese ganado, hubiesen dicho sí, bueno, hizo todo el esfuerzo y todo, pero no estaríamos hablando de esto hoy. No, no la ganaste. Lamentablemente, lamentablemente, el fútbol marca un poco, el resultado final termina marcando, quedar en historia. Sí. Ahí está, ahí llevas la pelota, güey. Se la das a... Pero hubiese puesto una jugada que tiró un caño o algo, hubiese puesto una jugada que tiró una patada. Vos sabés que quisimos buscar un caño. No, pero pará. No encontramos en la final, por lo menos. De esta jugada que forzas, viene el gordo. Mirá, mirá. Epa. Igual ahí me enojo porque me lleva la pierna. Cuando voy a patear, él me lleva la pierna, casi me arranca el aductor. Sí, era falta. A ver, mirá. Sí, mirá. Claro, lleva la pelota. Es más, y más de la truña que es final. Ahora está, mirá, mirá. Ahí está, ahí está, eh. Taquito, Trastabilla de Oliva. Vamos de vuelta, mirá. Acá igual, agradecer que fue córner, ¿no? Sí. Visto cómo fue la historia. Ahí viene. Taquito, Trastabilla de Oliva y quizás demora un poquito. Sí, no, pero es todo el mérito de Petaco. La verdad que el Petaco y el centro de Don Marquez se la puso en la cabeza en ese minuto, ya faltando tan poco. Y bueno, yo creo que a veces también las cosas tienen que pasar por algo, pasa. Porque ser el gol del último minuto también estaba dado para que sea así. Si bien nosotros buscamos todo el partido, intentamos, pero ya estaba prácticamente el partido, estaba complicado. Y ahora sí. A ver, ahí está. Yo no quiero que vos digas nada. No quiero que digas nada. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Cristian Coluso. El Chiri Coluso es el que va a pegarle. Contexto. Si lo metes, entras en el campeón. Exactamente. El héroe. No, no iba a ser el héroe. Ahí está. Ahora sí. Vamos a pausarlo, si se puede. Yo te voy a ponerle un audio acá. Justamente de el señor Cristian Coluso, ¿no? A ver si está. Nombre de volumen. No, y después fui como insultaba rápido y como me insultó cuando iba a patear el penal. Que lo diga él como fue que me dijo. Yo si querés lo digo. Segurá la coche de madre. ¿Por qué te pregunto eso? ¿Qué le dijiste? ¿Qué pasó en ese penal? No, porque estaba ahí, estaba la duda que en el cuarto no estaba definido quién pateaba. Y él dice, no. Cuando vio, claro, vio la situación. Dice, Jami, que voy yo, voy yo. Claro, pero después, o sea, si no se pasaba y vivíamos uno y uno, quedábamos poco para patear. Y ahí era una responsabilidad porque ahí erraba y chau. Entonces, claro, y cuando él dice, bueno, voy yo, voy yo. Digo, bueno, no, asegurálo, asegurálo. Le digo, no lo barran porque después si llegamos a quedar empatados tenemos que ir nosotros a patear. Y bueno, y él tenía en ese momento cuando arrancó, y yo le dije así, él tenía pensado picársela al arquero. Y cuando me escuchó a mí, me dice, no, si lo llevo a agarrar me mata. Y bueno, un poco quedó la historia que dice, me lo re por culpa tuya. O sea que si la picaba y lo metía, era el héroe, era, hoy era. Sí, sí, bueno, pero bueno, él la tenía que haber picado igual. No tendría que haberte dado bolillas en ese momento. Bueno, el Siri, la verdad que era muy joven, un talento terrible, hizo cosas con la pelota y lo podía haber hecho tranquilamente al gol. Pero bueno, yo también un poco la responsabilidad porque, imagínate, si la pica, el arquero se queda parado y la agarra, iba así, no sé, hubiese sido mucho peor. Pero, entonces, en un penal yo creo que un jugador lo tiene que patear serio. O sea, no importa si después la pica o la patea fuerte, pero tenés que jugar a asegurarlo. Más de lo que nos jugábamos nosotros, después de todo lo que se había logrado, el esfuerzo que habíamos hecho. Pero bueno, no te garantiza nada que paties fuerte o que... Tenés que patear lo convencido vos como vos creas que lo podés hacer. ¿Te arrepentiste después? Sí, nunca más. Después, bueno, después fui entrenador, todo. Nunca más le dije a un jugador, o sea, nunca más le dije, cuando yo fui a patear el penal, te decir no vos que paties, pero nada, patearlo. Andá a patearlo como vos lo consideres que tengas que patearlo. Porque realmente, si uno tiene que ir a esa instancia, uno sabe lo que tiene que hacer. Entonces, si el otro te dice otra cosa, por ahí te podés confundir. ¿Está bien? Ahí viene. Y Polilla también. Polilla, la verdad que es un jugador que a nosotros, de un nivel, que a nosotros éramos todos chicos del club, nos dio una jerarquía al equipo, le dio una jerarquía muy buena. ¿Y acá, ustedes más tranquilos cuando agarró la pelota de Polilla, que iba a patear el Polilla? Sí, Polilla pateaba así. Él la ponía siempre, podía pegar en el palo, pero sabíamos que la pelota iba a ir esquinada. De un lado o del otro, pero siempre esquinada. Polilla era un goleador que no pateaba fuerte. Que eso, bueno, también, con el tiempo a mí esas cosas te sirven. Porque si el Polilla decía, adentro del área, no hay que patear fuerte, hay que colocar la pelota. Dejo del arquero. O sea, el arquero patea fuerte. Si el arquero está ahí, vos pateás fuerte y te la tapas. Y él pateaba siempre, buscaba y la trataba de poner a los costados. Y eso, nada, para los delanteros a veces esas cosas, a veces lo quieren matar al arquero y no... Sí, sí, le pegás hasta el medio, le pegó el pecho. Sí, por eso. Yo te voy a hacer escuchar un último audio de Chiripolusa, y después le voy a dejar, en lugar de acá, a mi compañero, que seguramente te va a preguntar otras cosas, que a lo mejor no tiene tanto que ver con esto. Pero te voy a dejar el último audio, porque hay otra pregunta del Chiripolusa. Y quiere que cuentes algo. Que seguramente vos te acuerdes, dice, a ver. No, el Cuy me hizo reír mucho cuando me contaba el viaje que tuvo al sur, con un FIA 1, que te cuentes, es hermoso, es hermoso. Es muy lindo, muy linda experiencia que tuvo. Concentrábamos juntos y me lo contó todo, muy lindo. ¿Se podrá contar, digo yo? Sí, sí, bueno, después de la Copa, fue esas vacaciones, yo estaba de novio y me fui, digo, bueno, las últimas vacaciones con mis amigos. Y nos fuimos a Puerto Madryn. Así que, bueno, agarramos el auto y nos fuimos a Puerto Madryn allá, y dijimos, bueno, vamos a estar con los pingüinos, ya no va a ver nadie. Y bueno, ya conocí a la que fue mi mujer y la madre de mis hijos, así que, bueno, es por eso un poco la anécdota esa, que me dice que sabe todo lo que pasó después, porque, bueno, cuando volví yo ahí lo volví loco. También te voy a hacer escuchar un audio, a ver si le reconoces la voz y si tiene alguna pregunta para hacerte. Hola a todos, a todos los chicos ahí en el estudio, en especial a mi querido Cuy Danieles. Saludarlos a todos, bueno, felicitarlos por el programa y hacerle una pregunta al Cuy. Recuerdo que en una oportunidad me junté en Rosario y andaba con algunos problemas a solucionar en su vida personal y lo invité a que me visite a Chile y estuvo conmigo entre 10 y 15 días. Bueno, la pregunta va por ahí, cómo lo pasaste, Cuy, en aquella oportunidad. Y bueno, dejarles un fuerte abrazo a todos, un fuerte abrazo a todos. Cuy, te quiero mucho, bueno, y lo mejor siempre. Ahí lo tenemos. Sí, no, Vita, la verdad que, bueno, compartimos mucho porque vivíamos en el mismo barrio de... íbamos a entrenar cuando él empezaba, subía la primera, íbamos a entrenar juntos, así que lo íbamos a buscar, íbamos con el Tito Bonano, Vita y yo, los tres. Y bueno, ya tengo una relación de muchos años y después con el tema del fútbol, después se fue a jugar afuera y medio que nos habíamos perdido. Y yo, en el 2018, hice un viaje a Viña, que él estaba allá, quise ir a ver un poco, a charlar con él, un poco del fútbol chileno. Y bueno, justo me vino bien porque, bueno, yo me andaba con algunos problemas ahí personales y la verdad que me ayudó mucho. Él lo sabe, siempre se lo digo, se lo agradezco. Él y la novia me hicieron pasar unos días muy lindos. La verdad que compartimos mucho y, bueno, siempre voy a estar agradecido por eso. Fue un poco autobomo, entonces, el mensaje de Vita. ¿Puede ser? Yo pensé que iba a contar algo más gracioso, que le ibas a acordar de algo. Lo que pasa es que lo otro no se puede contar. Ah, claro, está. Está bien la aclaración porque si no era que me agradezca por las vacaciones, parecía que le mandaba. No, 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 la verdad que pasaron cosas de esos diez días que, bueno, imaginate, pero no son para contar. Ahí va, ahí va, ahí va. Tienen la aclaración, Iván, porque si no quedaba raro. Sí, me estaba esperando una parte más de la respuesta, pero no llegó. No, no. No se puede contar nada, absolutamente nada. Él lo sabe, lo sabemos nosotros dos nada más. Porque más, no salió de, no sé, tenemos un pacto ahí que no tiene que quedar ahí. Ah, entonces lo estaba probando. Quería ver si se animaba o no. Una prueba de lealtad. Una prueba de lealtad. No, no, la verdad que bueno. La verdad que Vita le está yendo muy bien allá y bueno, está radicado, tiene ahí su pareja allá. Así que bueno, fue muy lindo, muy lindo. Un lindo viaje y la verdad que me atendieron muy bien.